Las épocas de bonanza en el país empiezan a brillar y es que el barril de petróleo sobrepasa los 93 dólares. Con esto se anunció que en Ecuador sube la gasolina super y sobrepasa los 3 dólares. Pero ¿a quién beneficia y a quién perjudica? De este tema hablamos con el taxista Segundo Armijos y él nos explica algunos matices. Ya prácticamente se ha internacionalizado el costo del combustible, pero hay un asunto que la gente de afuera no se va a dar cuenta porque dice es que allá cuesta, por ejemplo, de 3 dólares 70 y acá 3 dólares 68. Todavía no es igual así, pero vamos en ese camino. Ese es el plan, llegar a quitar el subsidio de manera global. Muchos dicen es que el subsidio es solo para los que hacen transporte. Mentira, el subsidio le afecta a todo mundo porque el que tiene un carrito, el que no tiene un carrito, igual, el costo del combustible le sube el costo de la vida. Es como subir el salario básico. El que tiene un salario básico se mejora un poco, pero no es que está solucionado. Y el que no tiene, igual, sigue afectado porque los artículos de primera necesidad van en función del salario básico y en función de los combustibles. Recordemos que desde 2018 el precio de la gasolina super está liberado y su precio se toma en cuenta de acuerdo a estándares internacionales. En el país, los precios que están congelados son el de la gasolina extra y eco país a 2 dólares con 55 centavos, mientras que el diésel está a 1 dólar 90. Estos precios, según los entendidos, está súper alto debido a que la canasta básica supera los 800 dólares en Ecuador. Si migramos nosotros de la gasolina super a la eco, es porque nos cuesta menos. La eco este rato nos cuesta 2 con 55 y la super está, amaneció ya 3 dólares con 68. Ahora, yo le ponía el ejemplo. Yo antes rodaba todo el día y ponía 9 dólares en mi vehículo de combustible. Ahora tengo que poner 18 dólares. En el respecto de los ingresos, yo le decía, si yo antes llevaba 35 dólares poniendo 9 dólares de combustible, ahora tengo que llevar 25 porque estoy poniendo 9 dólares de más, es decir, 18 dólares. Ya mis ingresos son menores. No digo que estoy en quiebra, pero no podemos sobrellevar una canasta básica de alimentación de 850 con esos ingresos. Es decir, no vamos a mejorar la economía del país con estas medidas. Lo correcto, en mi modo de ver y en mi criterio personal, es equiparar el costo de los artículos de primera necesidad, congelarlos durante esta administración, que son cuatro años, y luego sí observar el precio de los combustibles. Porque hay personas que están llevando lo mismo que llevaban antes porque le corrieron el costo a otra persona, mientras que nosotros, en el caso mío particularmente, estamos llevando menos. ¿Y tú cómo calificas esta situación económica del país? ¿Qué acciones crees que se deberían tomar ante este aumento del barril de petróleo que sobrepasa los 93 dólares y que no se ha dado en años? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.